Hola señores, yo soy Amanda, Amanda Sin Fotos y hoy les traigo otro video de Navidad. Y señores, en el día de hoy les traemos otra de esas familias que es súper especial para nosotros porque llevamos tirándoles fotos desde hace varios años. Entonces hoy Oliver viene con su familia a hacerse fotos acá en el estudio. Ellos comienzan con nosotros cuando Oliver tan solo tenía dos años. Les voy a estar insertando imágenes justo acá en la pantalla de cuando Oliver cumplió sus dos años. Y el año pasado también vinieron a su sesión de Navidad. También van a estar viendo acá en la pantalla imágenes de esa sesión. Y este año han regresado para hacerse su sesión. Y nosotros los estábamos esperando señores como cosa buena. Porque como van a ver en el video, Oliver es un niño sumamente inteligente. Y cuando digo sumamente inteligente, Oliver se sabe los planetas. Él sabe el abecedario en inglés y en español. Sabe de letrear. Y tengan ustedes en mente que Oliver tan solo tiene tres años. Entonces él es un niño que por lo general se porta muy bien. Por la aventura del vestido, sí. Como una sirena mejor con los pasillos hacia el lado. Yo pensé cómo encontrarse en el huerto de él. ¡Ay, qué bellos esos zapatos me muero! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Oliver, ¿y tus dientes, dónde están tus dientes? ¡Ay, me muero con ustedes! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira otra foto, mira! ¿Qué es eso? ¡Nieve! ¡Qué cantidad de nieve! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién fue Oliver? ¡Un reo! ¡Ay, eso no se hace Amanda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre, qué fue eso! Tanto está riendo, mi hermosa. ¡Aguántame. ¡No, mamá! ¡Ay, Dios mío! 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 Y para la primera parte de su sesión le pedí a su mamá que por favor vinieran vestidos con la ropa elegante que iba a hacer este año. Señores, ustedes que nos conocen saben que siempre les pido a los papás que vengan vestidos con la ropa más elegante que van a usar durante la sesión y cuando digo los papás yo no tengo problema en que los niños de un año o menores de un año vengan y se cambien al estudio en caso de que se ensucien la ropa en camino al estudio entonces siempre así le pido a los adultos y a los niños mayores de un año que vengan vestidos con esa ropa elegante para en cuanto lleguen comenzar la sesión y evitar restar el tiempo de su sesión entonces ellos llegaron vestidos con su ropa de salir su ropa elegante y comenzamos con esa ropa, también para que los niños no se me incomoden al tenerlo puesto tanto tiempo pues nosotros sabemos que los niños están acostumbrados a estar en ropa mucho más cómoda y cuando se ponen ropa de este tipo tienden a incomodarse e irritarse muchísimo más rápido, entonces se los pedí a mamá, ellos vienen vestidos con este verde precioso que trajeron y comenzamos su sesión con su ropa elegante ¿Qué rana tú estás? ¡Ay madre! Aguéntalo, acércalo y lo vamos a aguantar por atrás ven para acá, ven pelado igual lo vamos a aguantar por aquí atrás así que se sume un poquito ¡Ay madre! ¡La mano en la cintura! ¡Qué bello! ¡Ay! ¡Qué enamorado de su madre, caballero! ¡Ay señores! ¡Y tus dientes! ¡Cómo que se ríen! ¡Ay qué lindo! ¡Cómo que tú te ríes! ¡Avete los dientes! ¡Él es precioso! ¡Ay Dios mío! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue Santa? ¿Eso fue Santa? ¿Cómo que tú te ríes para las fotos no tú dices chistes? ¿Ves? ¡Ay madre! ¡Qué linda! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay mi modelo! ¡Vamos a mirar en tus dedos! ¡Ay! ¡Mira mami! ¡Mira lo que tiene mami la frente! ¿Qué tiene mami la frente? ¡Ay Dios mío! ¡Dale un besito a una mami! ¡A ver! ¡Ay Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Dios lo bendiga siempre! ¡Venace! ¡No me vente! ¡Ay! ¡Esa está tan normalita! ¡Una risa bonita señores! ¡Nadie a día que interese! ¡Nos levantamos tan temprano! ¡Mira! ¡Ya está la mierda! ¡Ay! ¡Coge! ¡Lleva a la mami ahora! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ese bostezo! ¡Ese bostezo! ¡Oliver! ¿Dónde está ese bostezo? ¡Ve la cabeza! ¡Esa es una bostezo! ¡Ay! ¡Me entiendo ahí! ¡Wow! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Qué opinión! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Está buscando el botón! ¡Oye, qué bellos! ¡Ahora una risa linda, mi amor! ¡Ay! ¡Sácame un poquito si quieres todo el pelo de este lado! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Mira los pocos que le enseñaron! ¡Mami! ¡Dos miedos! ¿Dos miedos? ¡Eso es eso! ¡Oh! ¡Si eres un niño bello! ¡Dile! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡No puedes salir! ¡No puedes salir ahí! ¡No me voy a ganar de ti! ¡No me voy a ganar de ti! ¡No me voy a ganar de ti! ¡Dile! ¡Mira! ¿Qué fue? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Mira eso! ¡Santa! ¡Lo ponemos! ¡No ponemos! ¡Un ratito! ay dios mío este santa dile santa ay mi madre me encanta una risita una risita una risita tú también estás durmiendo ay dios mío y tu risa linda a ver los dientes ay mi madre dígete bonito para enseñarte las fotos fíjate ay dios mío que lindo ay mi hijo lo vas a mirar a él ay mi madre ay que sueño ay mi madre ay mi madre se fue es que se te bajó la nieve la nieve no mi amor si ustedes están de peligro hoy yo voy a traer para que le den frase a la gente si de verdad nieve para mí gracias ven mira siéntate con papá blu oliver porque si no lo vas al parque fíjate no quédate atentado para que momi y blu te llevan hablando ay mi madre me muero sube un pie arriba y uno abajo para allá ayúdame bájale el otro bájale uno y para el segundo set para el segundo set la mamá de oliver ella cogió unos pijamas y bueno los cambiamos a los pijamas y comencemos a hacer las fotos ya en este segundo set oliver está un poco más cansado ya no quería tirarse más fotos de nuevo él es un niño que se porta sumamente bien van a ver lo que él no quería tirar esas fotos pero él continuaba y se reía y de todo si había que darle más descanso entre las tomas para que él se pudiera relajar también oliver había traído unos muñecos unos juguetes al estudio y con eso también nos apoyamos de hecho van a ver en una toma y sé que está grabado que les estoy tirando fotos y justo detrás en el fondo si no me equivoco es este mismito fondo se ven los muñecos en el piso sentados señores en el ángulo en el que yo estaba no se veían los muñecos y entonces yo le decía a oliver si vamos a decirle que se tiran y que miren para acá para así motivarlo a él y que él también se riera una risa linda caballero donde está la risa de oliver tan bonita ay pero que bello papi mira eso ay mi madre mira 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 ay dios mío lo ponemos aquí para que te vea mejor mira ahí blu va a traer la foto blu va a traer la foto si les ríete ríete ay si les ríete muy bonito miren esa que bello ay mismo mirense entre ustedes ay dios mío esa mujer caballero aquí es el tiempo que más nos miramos un besito ahí mismo pero desde que le está usted santa ay dios y debajo de santa arriba ahí está ay mira santa y donde está bolina que no lo veo ay dios mío tus dientes a ver los dientes tuyos donde están ay mira esos dientes mi madre ay mi madre que yo tengo aquí mira mira lo que yo tengo aquí en la frente que yo tengo aquí en la frente que yo tengo aquí miren lo que tengo en la frente miren ustedes ustedes ríendose todo el tiempo una risa de verdad pero él se está todo nuevo qué pasa ay perfecto denle un brent si quieren bájalo a él quédense ustedes en esa posición para hacerle uno a ustedes dos no a ninguna parte ay mi mamá le recuerdo a él un chin ahí fe en las cabecitas ay bueno mira vamos a ponerlo hacia el ladito mío ven ponlo aquí vamos a ponerlo aquí me abrimos mi querido montar caballos si él los va a poner ahí si él los va a poner ahí si él los va a poner ahí ahí y mira una listita si le jajajaja ay dios mío y le jajajaja no te he cogido una pues tú no te mandas mira lo que yo tengo aquí con el caballito no te vas a montar el caballito oye deja eso ahí deja eso ahí traelas para acá a ver traemelas a verlas a verlas Oliver traemelas para contarlas yo no voy a mandar arriba pues a ver me paso no se estresen a ver traemelas para contarlas ay dios mío y dónde está santa ahí está a comar el pelo se lo tocó ¿dónde está santa? ahí yo no voy a gastar tus dientes a ver los dientes ahora dónde están los dientes tuyos ay mi madre mira lo que yo tengo aquí mira el bichito ¿qué es esto que hay aquí adentro? ¿de qué color? un bichito ¿y de qué color es esto que hay aquí? mira a ver ¿y este color? ¿qué color es? rojo rojo muy bien yo decía yo ayer no me acordaba que es amor y de cambiarlo déjame acertar este con el otro ¿se puede también? no me hagas así ese es la verdad señores ya para las tomas finales de esta sesión específica ya Oliver estaba cansado ya él no quería más fotos así todo tratamos de hacerle unas fotos individuales que bueno para nuestra felicidad si salieron ustedes de nuevo que llevan tiempo acá con nosotros saben que justo detrás de mí yo tengo un televisor y ese televisor yo no lo tengo puesto por gusto yo lo utilizo muchísimas veces para ponerle a los niños muñequitos y hacerle las tomas finales donde ya no quieren retratarse por lo menos que sea mirando a esos muñequitos y hacerle unas tomas adicionales de nuevo señores si usted es fotógrafo o está pensando en ser fotógrafo o es una mamá que retrata a sus hijos yo digo que es importante leer a los niños y cómo leer a los niños bueno leer a los niños es importante en el sentido de que usted va a notar el cambio de estado de ánimo del niño señores ya por lo general al final de la sesión los niños me dan señales de que ya terminaron de que ya no quieren hacer más fotos pues si me ha sucedido en instancias en que los niños ya están cansados se les ve que están cansados no paran en el set porque ya no quieren saber más nada de fotos y los papás me le insisten a que sigan retratándose entonces yo siempre digo que es importante de nuevo leer a los niños cuando yo veo que yo tengo las tomas suficientes en la cámara y que el niño se está comportando de esta manera en este caso Oliver les digo él no creó gran caos él solamente ya no quería hacer fotos y salía del set yo les digo a mamá y papá saben que concluimos la sesión y acá terminamos pues si tengo contenido suficiente para entregarles a ustedes de nuevo Oliver y su familia son sumamente especiales para nosotros son una familia que nos han permitido capturar estas fechas especiales y que bendición más grande que esa además les digo Oliver es un niño sumamente inteligente se porta sumamente bien de hecho yo les digo a ellos que en cualquier momento los voy a traer al estudio para que dé clases Oliver él se porta sumamente bien ustedes han oído en videos anteriores que les he comentado que los varones en lo general ya bien sean niños o adultos tienden a no gustarles las fotos las hembras son siempre mucho más fáciles que los varones obviamente con sus excepciones pero así todos que Oliver siendo un niño tan pequeño Oliver solo tiene tres años y que él se borde tan bien yo creo que eso es lo mejor del mundo la verdad yo se los digo de todo corazón él a mí no me da que hacer blue 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 levanto el brazo blue 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 coge el regalo en la mano con este regalo ¿quién se ríe? ¿cómo se ríe blue? no no se ríe lo pudiste coger oye mira mira esta luz es mi si Y señores, hasta acá el videíto de hoy Espero que ustedes lo hayan disfrutado Tanto como lo disfrutamos nosotros Ustedes van a estar viendo Muchísimo más contenido En estas semanas venideras Pues tenemos muchísimo contenido de navidad Que queremos que ustedes vean Y que nuestras familias disfruten Entonces, no se olviden Si ustedes gustan este video De darle like, de suscribirse Que es gratis, de dejar su comentario Justo debajo de este video, en la cajita de comentarios Y de seguirnos en nuestras redes sociales Se los vamos a estar dejando al final de este video Para que vean los detrás de cámara en vivo Que ponemos en nuestro Instagram Pero además, no se olviden de seguirnos En nuestra tienda de diseño Y la información les va a estar saliendo Justo en pantalla Ahí tenemos todo lo que usted necesita T-shirts de cumpleaños Vasos personalizados Tazas personalizadas Bolsas de playa Ornamentos para su arbolito Todo lo que usted se imagina Ahí lo tenemos Entonces de nuevo Vayan a seguirnos en nuestra página de diseño La información les está saliendo Justo acá en pantalla Muchísimas, muchísimas gracias por vernos Los queremos